En otro tema, disidencias de las FARC e integrantes del ELN estarían delinquiendo en Bello. Esos son los serios indicios que ten hoy las autoridades que ven con preocupación la llegada de más personal al margen de la ley a ese municipio. La difícil situación de orden público que vive Bello tendría relación con grupos armados organizados. Los serios indicios que disidencias de las FARC y el ELN también operan en Bello en conjunto con los combos delincuenciales los dio a conocer la gobernadora encargada de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez. Que las operaciones adelantadas por la operación Aquiles y la operación Agamemnon en Urabá y Bajo Cauca han forzado la presencia de grupos armados en la ley en Bello. Por esa situación, el gobierno nacional desde el Ministerio de Defensa y las autoridades locales ve necesaria la creación de una mesa de seguridad metropolitana. Si en algún momento se hace presión en algunos de los sitios del Valle de Aburrá, inmediatamente hay un desplazamiento de los delincuentes, razón por la cual se trabajará todo el área metropolitana. Lo preocupante para las autoridades es que pese a activar todos los protocolos de seguridad posibles, el 91% de las personas capturadas este año en Bello hoy están en libertad. No obstante, mantendrán la estrategia de pago de recompensas de hasta 50 millones de pesos por cabecilla y hasta 20 millones por coordinadores de estructuras delincuenciales. Lo cual generó un compromiso por el Ministro de Defensa de hablar con el Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá para ver qué es lo que está pasando porque los recursos invertidos de los fondos de seguridad del Ministerio de Defensa y el gran esfuerzo de todas las fuerzas se queda en mitad de camino. 540 personas conforman las ocho estructuras criminales que delinquen en Bello. Ese número sería un subregistro teniendo en cuenta la presunta llegada de las disidencias de las FARC y el ELN.